Nosotros somos Los Vázquez Aún estarás aquí Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero Seguir a la sombra De otro amor ¿Cómo dice hermano? Oh, juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dile de una vez Que tú a mí me quieres Eres, que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me guarde rencón Que el amor es así Que el amor es así Uno, uno Uno, uno, uno Uno, 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 uno No, uno, 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 uno No nos dejan ni hablar No nos dejan ni hablar No podemos ni hablar Buenas noches chicos, ¿cómo están? Hola Miriam Ya, déjenos conversar Ahora con ellos La verdad es que me encanta Me encanta la actitud que tienen Sobre el escenario que es muy parecida Y las voces son muy parecidas también Tienen el mismo registro vocal Solo les pediría que al comenzar Falta más interpretación Tal vez hacerlo un poquito más suave Y tú al final de la canción Lograste comprimir un poquito más la voz Que es lo que también hace falta En los coros, en los estribillos totales Para lograr el sonido perfecto Solo eso, pero me encanta Gracias, Mire Sacaron el caballito de batalla hoy día Los muchachos, ¿saben? Ese es como el chiste del humorista Que nunca falla Esta es la canción quizá que tiene más resonancia Por lo menos en el sentir popular Pero entraron más sobrados que el otro día Se notó Se relajaron Ponerse de pie a veces es muy bueno Y a veces relaja mucho Un artista siempre tiene que estar Con esa, no nervios, pero esa tensión Esa alerta Cuidado con los finales de los coros Cuando están las dos voces Ahí de repente hay pequeñas desafinaciones O no termina la frase del coro En forma perfecta Pero siempre son los bajos Gracias, Maestro Muchachos Tienen dos cosas importantes Que es tienen ángel Y tienen ganas Ganas de hacerlo bien Eso se traspasa al escenario Compadre, no miente Es preocupante lo de ustedes Sí, porque como están También afetados, ¿cierto? Uno empieza a ponerse muy crítico Después como jurado Empezar a encontrar los pequeños detalles Como al principio Cuando tú le dijiste a él A Soto Boche Antes de empezar la canción Le dijiste Dale Sí Eso no sé ¿Cachai? Mira Tenemos seis ojitos Compadre Lo hicieron muy bien Felicitaciones, muchachos Gracias, Maestro Nos sentimos cómodos Cómodos, claro Mejor que la vea anterior No, y las críticas del jurado Obviamente son constructivas O sea, para nosotros El que mira Hernán O Antonio Godano O Cristian Nos dé su crítica Para nosotros Es crecer cada día Y al perfeccionarnos cada día Más para llegar Al nivel de los hermanos básicos Exactamente Por eso estamos contentos De poder entrar a la Academia De Yo Soy Porque ahí vamos a aprender Muchas cosas Para poder mejorarnos día a día Para poder entregarle A esa gente Que se para en el estudio Y ojalá A toda la gente de Chile Muy bien Muy bien